Cantinero Cantinero una botella de vino Lo más fuerte que tenga y agradezco Yo en mi vida no sabía que era un despecho Y hoy por amor vengo destrozado por dentro Y en los brazos yo trompe a la mujer A la que yo le di mi vida por completo La muy infame al verme destrozado Me fue diciendo es que ya no te quiero Si apenas ayer me hacen mis brazos Me decías te amo, por siempre te amo Y tú serás mi dueño, amor no me hagas daño Pero que si mismo tienes La mujer que amo Música Lo más injusto es que yo aún la quiero Pero jamás perdonaría su desprecio Yo en mi vida no sabía que era un despecho Y hoy por amor vengo destrozado por dentro Y en los brazos de otro hombre a la mujer A la que yo le di mi vida por completo La muy infame al verme destrozado Me fue diciendo es que ya no te quiero Si apenas ayer me hacen mis brazos Me decías te amo, por siempre te amo Y tú serás mi dueño, amor no me hagas daño Pero que si mismo tienes Pero que si mismo tienes La mujer que amo Música Si apenas ayer me hacen mis brazos Me decías te amo, por siempre te amo Y tú serás mi dueño, amor no me hagas daño Pero que si mismo tienes La mujer que amo Música